Bueno, 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 ¿qué tal? Volvimos nosotros. En esta entrega especial tenemos el regreso interestelar del mismísimo tipo del Espacio Mami. ¿Cómo dice que le va? Sargento Neil. ¿Nombre de Neil? O'Neil. O'Neil Armstrong. O'Neil Armstrong. El primer hombre en pisar la luna tal y como lo ven, el hijo de mil puta, este pisó la luna y nadie le puede decir lo contrario. Nadie le puede decir lo contrario, mi hermano. ¿Cuántos de ustedes pisaron la luna? Papá, ninguno. Y él la pisó y dijo, listo, soy de acá, del Espacio Mami. Vino para acá, dijo, muchachos, vamos a hacer una crew. ¿Cómo lo vamos a llamar? El Espacio Mami. Pero vos no te vas a tatuar, me dijiste. Y yo seguí tus pasos y no me los tatué, hermano. No te tatuaste, ¿eh? Jamás te traicionaría. Esta clase de amigos, fíjense lo que es la clase de amigos. Todos los pies tenemos los del Espacio. Y salite con que no, que el diseño, que esto, son una puse al final. Y bueno, amigo, pero si es una mierda el nombre y es una mierda el tatuaje, y es una mierda el diseño, todo, ¿qué te pensás? ¿Que yo estoy para hacer mis cosas de mierda? Bueno. No, hermano. Para mí la amistad es más que un tatuaje, papá. Bueno, no te lo hago. Para mí la amistad es un lazo entre dos seres queridos, papá. Pero yo te pedí que te haga un tatuaje chiquitito nomás. Ok, ok, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, pero con miles de...